Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bernardo Barranco, economista por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, coordinador de este libro, El Regreso al Infierno Electoral, las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. Mi querido y admirado Bernardo, como siempre un gusto platicar contigo. Gracias por esta conversación. Ricardo, un abrazo. La admiración es mutua, mi querido Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Oye, de verdad, de verdad, estamos hablando de un infierno electoral en este 2023 con el debido respeto a Coahuila. Pues Coahuila nos queda un poco más lejos. Pero el Estado de México, como dice la canción, está casi rodeando al Distrito Federal. ¿De qué se trata y por qué optaste por un título tan fuerte, mi querido Bernardo? Mira, combiné mi otra profesión, que es la de Sociología de la Religión. Y en las grandes tradiciones religiosas, el infierno es un lugar donde pululan las almas perversas, las almas sombrías, las almas desechadas. Y en el Estado de México, desde hace más de 100 años, predomina ese pragmatismo político que raya en pecaminosidad. Es decir, una clase política que se ha reproducido durante casi 100 años, pragmática, y que el poder lo conquista, lo retiene, no importa cómo, no importa con quién y no importa cuánto. Por eso yo fui consejero electoral varios años en el YEM y pude percibir que el infierno existe y el infierno está en el Estado de México. A ver, ¿de qué dimensión son estas elecciones en el Estado de México y qué repercusión pueden tener a nivel nacional? Sabemos que el Estado de México aporta, dicen que el 12 o hasta el 14% del padrón electoral del país. Es también, económicamente, el Estado con mayor potencial con todo lo que esto representa. ¿Y qué señales enviaría para el 2024, Bernardo? Sí, mira, hay una serie de clichés a lo largo de la historia reciente. ¿Qué es el laboratorio electoral del país? ¿Qué es la joya de la corona? ¿Qué se desarrolla ahí la madre de todas las batallas? Y la verdad no ha sido así. La verdad, cuando gana Fox, pierde el Estado de México el pan. Cuando gana Calderón, pierde el Estado de México frente al PRI. De tal suerte que estamos ahora sí en una elección donde lo que pase o deje de pasar en el resultado del 4 de junio va a tener repercusiones en las elecciones del 24. Y además, si el PRI llega a perder, el PRI entra ya en un tobogán definitivo, si bien no de una extinción, pero sí de convertirse en un partido chiquito, como el PRD o como otros pequeños. Entonces, tiene un significado muy importante lo que pase o lo que deje de pasar. Si gana el PRI, serán 100 años, Ricardo, en el poder. 100 años y ninguna dictadura, lo más férrea que ha existido, ha durado 100 años. Las de Somoza, Stroessner, etcétera, incluso las asiáticas, no han durado lo que en el Estado de México y probablemente también en Coahuila vayan a durar, 100 años. De tal suerte que el subtítulo que yo propuse era el PRI, entre la eternidad y el declive. Ahora bien, dime, no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo anticipas que será de disputado este proceso? Ya tenemos fundamentalmente a dos candidatas, la maestra Delfina Gómez, que está siendo abiertamente, descaradamente, diría yo, apoyada y empujada por el aparato de la 4T López Obradorista, y por el otro lado, la coalición de Vapor México con Alejandra del Moral como candidata a PAMPRI PRD, Bernardo. ¿Cómo ves esta contienda? ¿Qué tan cerrada será? Yo la veo muy cerrada. Acaban de pasar las pre-campañas y Delfina lleva una ventaja que podríamos decir cómoda. Las mediciones más estrictas le dan 8 puntos de ventaja. Hay mediciones híbridas que le dan hasta 25 puntos de ventaja. Si uno hace, digamos, el promedio, tendría una ventaja de 14% Delfina Gómez. Sin embargo, pues así como Delfina Gómez tiene un apoyo descarado de la presidencia de la República, podemos decir que también Alejandra del Moral tiene un apoyo más que descarado de la estructura política gubernamental del PRI que históricamente cada vez que se concurre una elección se transforma en un aparato electoral invencible. Todos los recursos económicos, logísticos, de personal humano se convierten en una estructura electoral realmente muy poderosa. De tal manera que ahí hay un artículo que hace una comparación entre la elección del 23 y la elección, perdón, 23 y la elección del 17 y plantea algo así como es una elección de Estado contra otra elección de Estado. Es decir, hay una cierta equidad. Anteriormente los programas sociales jugaron un papel importante, pero ahora también Morena tiene una presencia muy fuerte de programas sociales en el Estado de México. El apoyo gubernamental de ambos está planteado. Entonces, sí se plantea una elección muy cerrada que probablemente, yo espero que no, pueda desembocar en ciertos niveles de violencia o en la judicialización de la elección, lo cual no sería deseable. Sí, es decir que lo que anticipas es que pueda haber estos brotes de violencia. El Estado de México es un Estado bravo. Hay regiones en el Estado de México que son, por decirlo eufemísticamente, particularmente participativas, ¿no? Este, por no decir violentas, pero también lo que dices es que podría haber un proceso de judicialización, es decir, que el, la candidata derrotada y o sus partidos no acepten el resultado y esto pueda derivar en una disputa judicial de largo aliento. Pero déjame retomar, yo creo que a muchas personas lo que más les interesa es qué señales estaría enviando hacia el 2024 para la elección presidencial el resultado en el Estado de México en cualquiera de las dos posibilidades, Bernardo. Mira Ricardo, si la alianza PRI-PAN-PRD resulta triunfadora, esto va a representar que entre al 2024 con bríos renovados, vitaminada esa oposición frente a la Cuarta Transformación. No solamente va a entrar robustecida, sino va a entrar con la hipótesis de la validez política de la alianza que hasta ahora no ha sido tan clara. Por lo menos en las elecciones del 21 está muy desdibujada esa hipótesis de alianza. Pero si gana el Estado de México va a entrar con mucha mayor fuerza. Ahora, por el otro lado, si pierde o Delfina gana la Cuarta Transformación, Morena gana la elección en el Estado de México, pues nos vamos a encontrar con un escenario verdaderamente inusitado, es decir, con un país pintado de guinda, como en los viejos tiempos del PRI en los años, en el siglo pasado, ¿no? Entonces, ahí estaría una oposición desmoralizada, desarticulada, no se habría, incluso se habría alianza, o se habría un rejuego nuevo de alianzas, porque ante la hipótesis de la desaparición del PRI, bien podríamos pensar que el PRI podría cambiar de aliados con tal de sobrevivir, es decir, el resultado en el Estado de México va a determinar muchísimas cosas de cómo se configure el 2024. ¿Qué esperas, mi querido maestro, que encuentren tus lectores en este libro que estás coordinando con plumas muy respetables de colegas, de académicos, en fin, el regreso al infierno electoral, ¿qué esperas que encuentren los lectores aquí? Mira, los lectores van a encontrar ahí las coordenadas básicas para entender no sólo lo que está en juego en el Estado de México, sino también las repercusiones como hemos conversado en la elección del 2024. Y podríamos decir que hay un poco de morbo en torno a la actuación del PRI, es decir, un PRI todopoderoso, históricamente poderoso en el Estado, que por primera vez está en la tablita, está en una situación que no es de absoluta ventaja como había acostumbrado tener en diferentes elecciones. Y finalmente, pues, es que un lector, incluso los lectores no mexiquenses, tengan una idea de lo que está en juego hacia el 24. Entonces, creo que es un libro completo que tiene varias aristas, tiene la cuestión de los medios de comunicación, tiene los programas sociales, hay una reflexión más amplia que hace Astillero, hay una comparación que hace Alberto Asís, hay la historia del grupo Atlacomulco, que es, en sí mismo, podríamos tener una colección de libros distintos de la forma de hacer política en el Estado de México. Entonces, creo que es un libro que sería interesante. De Bernardo, Barranco, el regreso al infierno electoral, gracias Bernardo, te mando un abrazo y ya sabes que este espacio siempre estará abierto. Te agradezco mucho, Ricardo, y estamos en contacto. Gracias. hasta pronto, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.